Seguimos en Enlace Deportivo y ahora vamos a hablar de golf, porque se presentó pues el proyecto de rediseño de esta cancha pública de golf que se está llevando a cabo en San Bartolo. Pues la finalidad es desarrollar este proyecto denominado Golf para Todos. Juan Pablo Olivares estuvo en esta cancha pública y nos trae el informe. En el marco del programa Golf para Todos se presentó el proyecto de rediseño de la cancha pública de golf de San Bartolo, teniendo esta obra un importante objetivo. Hace cuatro años el IPD, en un acuerdo con la federación, nos dio a administrar este campo. Esta cancha es desde el año 53, existe y era un club privado que se llamaba Cruz de Hueso. Ahora ya es una cancha pública. Esta cancha ya se juega como está y lo que nos hemos comprometido a hacer es mejorarla, cambiar su diseño y con el aporte del agua que nos va a brindar la municipalidad de San Bartolo es que vamos a poder hacerla verde. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, que es una cancha pública para que todos puedan jugar. Dos, es la parte ecológica. Con el advenimiento del agua vamos a poder hacer esta verde. Y tres, es la escuela pública. Los chicos que ven ahí jugando, y es una realidad, ya están practicando este nuevo deporte para ellos a costo cero. Ese es nuestro proyecto. Y esto que sea como un proyecto piloto, que podamos volver a hacer esto en los parques públicos y zonales que hay, no solamente en Lima, sino en el Perú entero. El mexicano Agustín Pisa es el arquitecto encargado del proyecto. Su trabajo en la federación es calificada como pro bono, es decir, donará su tiempo y experiencia para elaborar los diseños y las posteriores visitas una vez iniciado el proyecto. Pisa nos da a conocer detalles de la obra. El área se va a usar todo lo posible de este espacio. Tenemos 24 hectáreas con algunas restricciones, porque vamos a compartir el espacio con los ultraligeros. Así que pues tenemos hangares, tenemos obviamente la casa club, los baños. Y a eso le agregamos los márgenes de seguridad que un campo de nivel internacional debe tener, que es como lo estamos diseñando. Y de ahí surgió la cancha múltiple, para tener más espacio y mejores ángulos para atacar y poder exprimir realmente todo lo que nos pueda dar este espacio. Romper los estereotipos es una tarea que resulta complicada en nuestra sociedad. Sin embargo, es imprescindible hacerlo sobre todo en el deporte. Para muchos, el golf es exclusivo para personas alineradas. Percepción que va cambiando si vemos la existencia de programas a favor de su masificación, como el programa Golf para Todos. Este programa ya está en pie, ya funciona, la cancha funciona. Uno puede venir acá y por 20 soles jugar, jugar sus nueve años. Ahora, lo que pasa es que hay que aprender primero a golpear la bola antes de irse a la cancha. Tenemos dos profesores acá, que también se les puede contratar por un precio muy módico. Nosotros les proporcionamos los palos, las bolas, el profesor, para que aprendan el golf. Una vez que aprendan, puedan jugar la cancha. Y la idea es que la cancha sea cada vez mejor. Y como lo ha explicado el arquitecto, tener hoyos en que puedan jugar los principiantes, los que sepan a término medio el golf y también los que ya sean profesionales, que puedan practicar. Además, en esta cancha jugamos ya dos torneos al año de los Cádiz. Que el último torneo de este año, estamos muy orgullosos de decir que lo ganó un chico que vino de Arequipa. Y ganó con un score extraordinario de menos 12 en tres días de juego. Y estamos muy impresionados con este chico. Este muchacho ahora, como recompensa, va a poder jugar el tour de los profesionales durante seis meses en Lima. Y su premio ha sido un juego de palos de golf completo. Y si a esto le sumamos... El golf es un deporte de paciencia, es un deporte de caballerosidad. Es un deporte que uno, de hecho, no requiere de árbitros. Hay jueces para que uno mismo levante la mano y diga, oye, me pasó esto, cuál es el criterio, etc. Pero la honestidad, sobre todo, se maneja y te enseña el golf desde temprana edad. Así que realmente, para mi gusto, la bondad número uno va a ser poder llevar esta gran disciplina, no solo de deporte, sino de vida, a todas las puertas de Perú. La cancha va camino a convertirse en los próximos años en una de las más importantes del país. Será el lugar donde golfistas de todas las habilidades disfrutarán del deporte. Otro de los objetivos es otorgar las herramientas a las futuras generaciones que estamos seguros darán alegrías al Perú. Tenemos que despertar varios talentos, porque estamos seguros que hay talento deportivo, de eso no tenemos duda, porque el Perú se distingue en ciertas disciplinas, como el voleibol. Entonces, de que existe talento deportivo, existe talento deportivo, solo que no está la oportunidad realmente de que alguien experimente el golf. Eso, pues, principalmente, ¿no? Un objetivo sin duda claro, pues, el de la Federación Peruana de Golf, el desterrar esa idea de que es un deporte solamente de clase elitista. Lo que quieren es promover, masificar, y por eso este proyecto de puesta en marcha de una cancha pública para el proyecto Golf para Todos. Nosotros tenemos que decirle a usted, amigo televidente, que puede ser hincha de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto, elige la cantidad de partidos y equipos que quiera apostar. También puede conocer de antemano la ganancia que puede recibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión, y no se olvide leer Only Sport, donde se vive el deporte. Nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana. Cuídense. Chau. Chau.